A pronuncia pode confundir, sí, la pronunciación puede realmente confundir a un nativo, te va a escuchar y va a decir, ¿qué me dijiste? No te entendí, entonces si tú quieres que los nativos te entiendan, es importante que pronuncies correctamente. Papa, muy bien, significa batata, papa es batata, o también puede ser el papa Juan Pablo II, ahora papá significa pai, entonces mi mamá es linda, mi papá es alto. Creo que quedó bien claro el primer motivo, tienes que pronunciar correctamente para que los nativos te entendamos, para que a gente te entienda, cuando tú hables español. Segundo motivo para pronunciar correctamente, para que mejores tu nivel en el idioma. Vamos a anotarlo, para que mejores tu nivel, no es nivel, es nivel, para que mejores tu nivel en el idioma. Y tercero, para que te sientas seguro o segura a la hora de hablar. Entonces, para que mejores tu nivel en el idioma, no te sirve de nada saber mucha gramática si tú no pronuncias correctamente las palabras. Por eso que el tercer motivo es para que te sientas seguro, segura, confiante, ¿sí? A la hora de hablar. Y realmente, si tú pronuncias correctamente, te vas a sentir mucho más seguro, con más ganas de hablar con nativos. O, lo contrario, ¿qué es lo que va a pasar? O se va a trabar. Eso mismo. Vas a tener dificultad a la hora de hablar, vas a estar pensando, ah, ¿cómo sería esa palabra en español? ¿Cómo se pronuncia correctamente? Entonces, no. Por eso que ahora vamos a mejorar tu pronunciación.